María del Sol Eres los pies mujer También me desea corazón También la diré Que los queridos encontró Mi último minuto No tenés que escuchar Establa de su incogorna Establa de su incogorna Establa de su incogorna Con las alas de ADONPELEN Un maliño de los imposantes Tarra de mi vida Tenemos que estar aquí una vez